Hola, ¿tú sabes qué es RedMás? No, las siglas de RedMás significan reducciones de emisiones por deforestación y degradación. RedMás es un proyecto que está ya acá en el Ministerio del Medio Ambiente, el cual tiene como objetivo capacitar a la gente, principalmente las comunidades indígenas, negritudes y demás que están siendo engañadas por personas inescrupulosas para apoderarse de sus tierras. ¿Tú sabes qué es SER? No, no sé, no tengo la idea. Sí, claro, es certificaciones de emisiones reducidas. ¿Tú sabes qué es SER? Bueno, SER es un certificado de emisiones reducidas, que un SER equivale a una tonelada de emisiones que se dejan de enviar a la atmósfera. También estos se dan en los países, digamos, en donde hay hartos bosques, se dan las reducciones y estos se pueden comercializar en los países industrializados. ¿Qué es la certificación de emisiones reducidas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.